Música Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de Vicky's TV Mi nombre es Vicky para las chicas y chicos que no me conocen Y bueno, en esta ocasión se me ocurrió la grandiosa idea, digo yo De encargar un plumón Se llama Plum It o algo así Es un voluminizador de labios Sí, es como lo escucha un hincha labios Vamos a ponerle así Este voluminizador o plumón, como le quieras llamar Me salió en $28 Sí, $28 Aquí dice que te hinchan los labios, te los engruesa Les da volumen por 12 horas Bueno, yo voy a ver si eso es cierto Bueno, ustedes también pongan atención, miren, miren y miren Ok, pongan atención a mis labios porque ahorita no tengo nada Solamente un brillito porque como mis labios tienen a reciclarse Yo me lo pongo, entonces yo me lo voy a estar quitando con una toallita Y me voy a poner el plumón A ver qué resulta de esto A ver si no salgo llorando O a ver qué pasa Bueno, antes que todo también quiero decirles que Antes de ustedes probar algo así Primero lean bien las instrucciones antes de usarlo Por las dudas y sean alérgica a algo Ok Bueno chicos Y viene así Yo no sé si va a enfocar mi cámara Estaba batallando Aquí está, miren Es este Vamos a ver si enfoca No quiere enfocar mi cámara Pero de todos modos les voy a estar dejando la información ahí Y también la foto de cómo viene Viene así, miren De lejito si se mira pero ni que fueran ojos biónicos para Mira la luz de tan lejos Viene así el empaque Bueno, yo me lo voy a estar poniendo a ver qué es lo que pasa Miren muy bien mis labios Y también después de que me lo haya puesto Ok, ahí les va Estos son mis labios No tengo absolutamente nada Más que el brillito Para la resequedad Y me lo voy a estar quitando Y me voy a estar poniendo este Y vamos a ver si es que funciona Ok Miren Viene así Bueno Hay que probar Ay, ay, ay Dios mío Ay, que me agarre confesada Porque nunca he usado Esta clase de chingaderas La verdad La verdad Y vamos a ver qué Porque yo miré a una mujer llorando Y no sea que se me vayan a salir A mí las de San Pedro Ok Bueno, me voy a estar limpiando mis labios Me voy a quitar el brillito que yo traigo Para estarme poniendo este Ok, amigas Miren muy bien Ok Ya me quité el brillo Miren Esos son mis labios Ok Ahora me voy a estar aplicando Esto Y a ver Cómo No sé ni cómo Shingo le sale Esta cosa aquí Mero hasta ni le sale Cómo Shingo Esto Ok Vamos a aplicarlo En el nombre sea de Dios Chicos Hijo de su Hijo de su Hijo de su Siento que me está O no sirve esta chingadera O Qué le pasa O quiere que yo pagué 28 dólares Para que venga todo Hijo de su Mandarina Arde Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Salgo chingada Ay no Dios mío Amiga Amiga Esto arte Mirenme bien Hijo de su Hijo de su Madre Hijo de su Madre Amiga Amiga Ay Amiga 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 ¡Uff! ¡Aaah! ¡Hija! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ay, amigo Ay, espérame Que se me cayó Ay, pues su pinche madre Ay, espérame 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 Amigas 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 Esto En realidad ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y miren Ahí ustedes juzgan por ustedes mismos Miren mis labios Eso sí, arde? Eso sí, arde Arde Es peor como cuando te enchilan los labios Ay, hijo de su madre Horrible Miren, miren Miren, miren Tienen sus labios Tienen sus labios gorditos Por unos... Por toda la noche, digamos así Aquí dice que te dura por 12 horas Pero miren Miren mis labios Miren mis labios Miren mis labios No sé, miren mis labios Miren mis labios Miren mis labios Miren mis labios Si funciona amigos Bueno esto ha sido todo por el videito de ahora Yo espero Y que si usted lo encarga pues Y le funcione Que la verdad que si sirve Arde, te arde Pero bueno Yo los dejo Espero les haya gustado este video Lo bueno que no se me salieron las de San Pedro Porque me aguante como las machas Pero Valió la pena Bye Chau